Voy a cantar a mi tierra, a mi pueblito querido Al Encino de la Paz, por mucho le ha conocido Tierra de mujeres bellas, también de grandes amigos Es un pueblo agricultor, ganadero sin duda De gente trabajadora, que si sabe mal lugar Todos los días muy temprano, se dirige a trabajar Algunos en su tractor, otros en su buen caballo Unos a labrar la tierra, otros a ver su ganado Pero todos trabajando, porque el trabajo es sagrado Su escuela Benito Juárez, como la voy a olvidar Si en su saula yo pasé, por al muy a todo dar Aprendiendo mil lecciones, para la vida triunfar Como olvidar sus pastelas, que así de feliz trabajé Lo mismo hay en la pistola, en el Nopal o el Jaüey Allá por los alamitos, y por corrales también Ya me voy a despedir De mi pueblito querido El Encino de la Paz Pueblo que yo nunca olvido Aunque han pasado los años Y en mi mente al vivido No te lo戴en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!